Y siempre hablándoles del ciclismo, el equipo de Corabaños, representante de Quetzaltenego, también se preparó y tuvimos una charla interesante con cada uno de los integrantes, don Alfredo, que van a tener a bien defender ese doble título que consiguieron en lo que son las ediciones a vueltas a Guatemala. Y sin duda alguna es interesante saber quiénes integran el equipo, esta base que se mantiene desde hace muchos años ya, al mando del entrenador Alejo Mazariegos, y está integrada por el campeón de la última vuelta, que es el caso de Alfredo Acpacajá, Manuel Rodas, Dorian Monterroso, Walter Escobar, Julián Yaqui, Celso Acpacajá, Celso Acpacajá, hermano de Alfredo Acpacajá, que se une al trabajo del equipo de Corabaños. Sin duda que es el mejor equipo en la actualidad de ciclismo y es por eso que de Corabaños está con esa planificación, con la idea de ir y competir, les hemos dado seguimiento en las carreras que hacen a nivel nacional, siempre están en los primeros lugares a través de los diferentes corredores con los que cuenta el técnico Alejo Mazariegos. Así que una vez más me parece serán protagonistas de esta vuelta número 59 a nuestro país. Ojalá que les vaya bien y que estemos hablando el 1 o 2 de octubre, cuando termine, de noviembre, cuando termine la vuelta, que nuevamente de Corabaños se corona como campeón a través de uno de sus integrantes. Sí, interesante, pues tuvimos la charla con cada uno de ellos previo a la Vuelta a Guatemala que arranca esta próxima semana y acá, pues como siempre hemos llevado la información, vamos a escuchar a cada uno de ellos, sus impresiones y lo que piensan en relación a la edición número 59 de la Vuelta Ciclística Guatemala. Creo que muy poco ya, yo creo que lo que se hizo, ya no se puede, hay que saberlo mantener, ahorita hay que tener mucho cuidado con una gripe, con alguna infección o algo, entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido y lo otro es que tenemos que tratar de mejorar un puntito más para poder estar el equipo más sólido que es lo que necesitamos porque no solo necesitamos líderes, hay un equipo que los respalde. Y cabal, precisamente, pues ese es uno de los grandes objetivos nuestros, tenemos ese compromiso como equipo y como marca de Corabaños de poder defender el campeonato, sería ya defender el bicampeonato y entonces, pues vamos por la tercera, primero Dios, ojalá todo nos salga bien, esa es nuestra intención y pues esperemos que las cosas salgan bien, sabemos de la calidad de los rivales que van a venir del extranjero y los rivales nacionales también, pues todos se han preparado dignamente para esta vuelta y pues creo que será una muy buena pelea y esperemos que a nosotros nos salgan las cosas como queremos. Buscar nuestro tercer título consecutivo, habemos ahí corredores para poder disfrutar la vuelta y pues sin importar con quién se dé, el principal objetivo del equipo es ganarla y pues esperamos en Dios, pues las condiciones en cada una de las etapas pues vayan bastante bien, sabemos que la vuelta no solo es de un día, tiene que estar uno del 100% durante los 10 días y esperamos pues llegar en las mejores condiciones y afrontar con mucha inteligencia la 59 edición. Corredores que vienen madurando ya con más experiencia y pues ya hay que tomarlos en cuenta también nuevos corredores y creo que será una pelea muy bonita sobre todo por el tipo de recorrido que es la vuelta de este año, primeras etapas muy planas y al final las etapas montañosas y pues ahí se verá quiénes serán los que se encuentran en mejores condiciones. Sí, la verdad es que sí, hemos trabajado con ciencia todo el año, las carreras que ha programado la federación pues nos han servido de bastante, de fogueo, tratamos de hacerlo lo mejor posible y bueno pues esperamos demostrarlo ahora en la vuelta y trabajar como equipo como le digo para poder buscar el título. Como decíamos y agradecerle a nuestra marca de Corabaños y a nuestro copatrocinador NUM por la hidratación y creo que las familias y fuentes nos han apoyado de gran manera y esto es una recompensa en todo el esfuerzo que ellos hacen por nosotros. Llevamos dos títulos como equipo y ahora el recorrido va a estar bastante exigente y esperamos afrontarlo de la mejor manera. Ese es nuestro objetivo principal del año, hemos venido trabajando desde el inicio siempre con la mira en la vuelta a Guatemala, hay corredores muy experimentados que ya han tenido la experiencia de poder ganarla, nosotros pues vamos a colaborar siempre como lo decía anteriormente viendo el beneficio del equipo y tratando de protagonizar y poner el nombre de Guatemala adelante. Sí, creo que el año pasado había menos montaña que en esta división pero nos hemos preparado bastante bien para esas etapas que vienen y bueno nos conviene un poco porque es en tierra fría toda la alta montaña y esperemos en Dios dar lo mejor de nosotros en cada una de las etapas. Nosotros daremos lo mejor de nosotros y agradecerle a la afición del equipo de Corabaños que está ahí al pendiente de nosotros y pues bueno, solo nos queda primero Dios que nos den las fuerzas con algunos de los compañeros que pongamos a retener el título que llevan dos años consiguiéndolo y bueno esta es mi primera vez corriendo para el equipo de Corabaños, espero hacerlo de la mejor manera. Ya inicia la Vuelta a Guatemala para darnos cuenta como vienen los equipos extranjeros ya que ahorita estamos en un nivel, ya cuando vienen competidores de otro país creo que el nivel aumenta más el ritmo y todo, creo que vamos a estar viendo en la tercera, en cuarta etapa que creo que ahí se empieza a ver que corredores vienen a pelear la Vuelta. ¿Alguna o un hotel trajo un equipo al final tiene sus frutos porque ustedes son los bicampeones de la Vuelta? Sí, la verdad que es un peso para nosotros y un gran compromiso, creo que lo sabemos, podemos manejar eso y creo que sí, la verdad que todo el país va con miras que nosotros también podamos ganar la Vuelta a Guatemala creo que vamos con esa mentalidad y esperamos en Dios que se nos dé. ¡Gracias! ¡Gracias!